Esto ambiental viene de la economía verde del sector industrial, que el cual ayuda a reducir todos los que son residuos, materiales peligrosos, uso de agua, de aire, que ayudan a las empresas a reducir todo este consumo. Con este distintivo, al pertenecer a Cana Simbra, lo que nos ayuda es que de la mano, como por empresas que estén afiliadas a nosotros, que lleven este proceso ambiental, asesorías ambientales, consultorías, van a llevar de la mano a todas estas personas afiliadas a Cana Simbra que tengan este distintivo. Parte del uso y el compromiso con el medio ambiente de Cana Simbra es que todos los afiliados ayuden a controlar el medio ambiente del Estado. Es muy importante que estemos transitando a esta nueva economía, a una economía sustentable donde las empresas se están sumando. Este distintivo es distintivo cuando uno lo adquiere, tiene mucho beneficio.